Hola que tal nuevamente amigos y aquí les traigo esta vez no una nota noticiosa sino más bien un video opinión acerca del piloto británico Lewis Hamilton porque bueno como todos ya saben yo sigo apoyando a Lewis Hamilton durante esta temporada 2020 la Formula 1 porque ya se está encaminando a ser el primero en igualar a mi ídolo de infancia de la historia de la máxima categoría mundial del automovilismo al alemán Michael Schumacher más bien conocido como Chumi o Kaiser y bueno porque como sabemos durante el gran premio de Eiffel que va a tener al trazado normal alemán de Nürburgring como su sede oficial es muy probable de que Hamilton gane esta carrera y sea su victoria número 91 y así iguale el famoso y complicado récord de 91 triunfos de Michael Schumacher bueno un récord que parecía imposible en un principio pero Hamilton ya está a punto de igualarlo así que le deseo mucha suerte al piloto inglés para que gane el gran premio de Eiffel y así iguale por fin a Chumi o Kaiser como quieran decirle y bueno además y además aparte aparte de eso que acabo de mencionar ya les vuelvo a reiterar que ya se acerca ya se encamina a ser el primero en igualar en número de campeonatos mundiales a Chumi y bueno recordemos que ya ha superado a otras grandes leyendas como por ejemplo Jack Stewart o Jack Fragham o Nicky Lauda quien falleció el año pasado o también a Ayrton Senna, Nelson Piquet o tal vez Alan Prost o Juan Manuel Fangio entre otros y solamente le falta superar a Michael Schumacher bueno y para el próximo año 2021 también voy a mostrar mi apoyo a Hamilton para que sea el primero en superar el número de títulos mundiales a Michael y bueno y ahora con esto cierro este vídeo cierro este esta reseña y con esto me despido adiós camifuera chau